Alemania frustró un atentado biológico, las autoridades alemanas anunciaron el miércoles haber desbaratado un atentado con, bomba biológica, tras la reciente detención de un tunecino, un proyecto sin precedentes en Alemania, país que sin embargo está bajo la amenaza de ataques yihadistas, ha habido en este caso preparativos concretos para llevar a cabo este acto, con una especie de bomba biológica. Se trata de algo sin precedentes en Alemania, declaró el jefe de la policía criminal alemana, Holger Munch, en la radio regional RBV, lea también, Israel bombardea puestos militares de Hamas en Gaza y lanzan cinco cohetes, las investigaciones apuntan a vínculos del sospechoso con el grupo Estado Islámico, EI, indicó Munch, sin más precisiones. El hombre, de 29 años, presentado bajo el nombre de Seifal H, había sido detectado, algunos meses, antes por las autoridades, era objeto de vigilancia, y habría frecuentado medios islamitas en su país de origen. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.